Muchas bendiciones, amigas y amigos, el día de hoy. Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horócopo sagitario, agosto 2017, soltero, expresado por el renacimiento, ocho de copa y el once de oro. Serán los cielos los que se expresarán para usted y con mucho respeto, dichas tres cartas le certificarán la información. Pero antes, debo decirle que hay tres aspectos astrológicos, brillando en los cielos, verdaderamente relevantes para todas y todos. Estos son, sol en casa tres, lograrás detener las flechas en contra porque te crecerás en el amor. Sol cuadratura nectuno, podrás hacer que brillen ojos en el amor con un presente que permita la unión de las manos. Sol trino júpiter, con la luz de tu corazón logras expandir las barreras en el amor. Sagitario, ahora sí, agosto soltero 2017, horóscopo. Certificado por el renacimiento, ocho de copa y caballero de oro. Serán los cielos los que se expresarán para usted en el amor soltero y con mucho respeto, dichas tres cartas le certificarán a usted la información respectivamente. ¿Qué le parece? Sí, se habla como una metáfora, así como aquel que se encuentra en un centro comercial bonito, en un centro verdaderamente bonito, rodeado de palmeras. Así tú, y en medio de esas palmeras y ese centro comercial tan bonito, se ve verdaderamente rodeado de regalos. Regalos que lo hacen sentir, oye, verdaderamente impresionado. Como que haya gazajos hacia él, y estira sus brazos hacia los cielos y siente alegría. Así tú podrás, dicen los cielos, con mucho respeto para usted, con mucho respeto para usted, dicen los cielos, que así tú podrás sentir el esplendor de la vida en el amor. Así que podrás conocer personas que, guau, que te impacten, que sean verdaderamente hermosas para ti en el amor. Que sean impresionantes, que te llamen muchísimo la atención. Te estoy hablando no de una, te estoy hablando de dos o tres personas, o cuatro, que podrás conocer, que te llamen la atención, primero intelectualmente. Segundo, su personalidad. Tercero, el brillo de su corazón, su majestuosidad, su gala, su forma de expresarse, sobre todo su gala, ¿sí? Y eso lo certifica, nada más y nada menos, que la carta del renacimiento, porque se habla de un renacimiento en luz para ti en el amor, ¿ves? Y esas alas que ves en pantalla te traen toda esa gala, para que puedas volar por todo lo alto en el amor. Ahora bien, ahora bien, escúchame lo siguiente. Se habla de que podrás desear tener hijos. Se habla de que podrás desear tener una relación estable. Pero una relación estable que te dé, que sea benéfica para ti. Es decir, una persona que sea detallista. Una persona que verdaderamente se preocupe por ti, sobre todo si caes en enfermedad. ¿Ves? Y eso lo marca la carta del ocho de copa. ¿Ok? Que habla que no solamente sea intensidad, sino también algo más, familiaridad. Que sea un apoyo para ti. Ese apoyo te lo estás certificando nada más y nada menos que el ocho de copa que ves en pantalla. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, ahora bien, terapia ideal para ti. Salir a la playa, ok, invitar a esa persona que tanto, que tanto te inspira en tu corazón. Los cielos están diciendo, esa persona que tanto inspira a tu corazón. Ahora bien, podrá emerger en ti una flor en tu mano. Esa flor que emerge a ti en tu mano, aprovechala. Toma con la mano izquierda a tu pareja, por el cuello. Y con la mano derecha, ponle la flor en el corazón. Cuando tu pareja, mira esta terapia que te mandan los cielos. Te están asignando los cielos directamente a usted esta terapia con mucho respeto en el amor. Puede ser en un bosque, pero preferiblemente en una playa. Entonces, escucha lo siguiente. Cuando tu pareja ve hacia abajo, los ojos de tu pareja se van a iluminar. Y en ese momento se puede voltear hacia ti y verte a los ojos y poner su cabeza en tu cuello. Y se abrazan. Y en ese momento de ese abrazo, una luz va a estar brillando, una estrella va a estar brillando para ustedes en los cielos. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Y ese brillo de esa estrella, ¿sabes quién te lo trae? El once de oro. ¿Lo ves? Míralo en pantalla. Quiero que lo veas porque creo que esta es una de las cartas principales, ¿no? No solamente el renacimiento con sus alas, sino el once de oro. ¿Por qué el once de oro? Porque ustedes me dirán, yo sé que hay muchas amigas que me siguen que son tarotistas profesionales. Y me siguen. Pero entonces me están preguntando, yo sé que sobre todo las tarotistas ahorita se están preguntando, Enrique, ¿por qué esa carta está al revés? Si le estás hablando de una estrella a las personas, te explico por qué está al revés. Mira primero el fondo. El fondo es un día soleado, ¿ok? Marcado por el resplandor del sol. Mira ese detalle. Enfócate en eso. El otro enfoque que quiero que veas es el caballo. El caballo nos habla de un viaje. Lo otro que quiero que veas es que el hombre trae en su mano la estrella. La estrella viene a representar la flor que te estaba hablando la metáfora. Pero hay otro detalle que quiero que entiendas, sobre todo mis amigas tarotistas profesionales. Las que son youtubers tarotistas y las que dan consulta tarot. Les quiero explicar algo. Está al revés. Yo sé que muchas lo están pensando ahorita en su mente y se los quiero explicar. La carta del once de oro está al revés porque está hablando de tardanza. Es decir, un viaje que se puede dar. Un viaje que se puede proyectar. Pero estarán preguntándose, ¿no es benéfico? Sí es benéfico. Porque la carta que está respaldando la información es demasiado benéfica. Demasiado benéfica. Y tiene de fondo dos alas importantes del renacimiento. Muy benéficas. ¿Ok? Ahora bien. Ahora bien. Excelente. Habiendo concluido el horóscopo. Ahora bien. Vamos nada más y nada menos que a recibir algún mensaje celestial de luz que venga a traernos con respeto los cielos. Viene la Madre Celestial bendecida y bienvenida seas Madre Celestial por siempre y eternamente. Nos habla de tesoros en nuestro cuello. La Madre Celestial nos habla de tesoros en nuestras manos. Sí, la Madre Celestial nos habla de elevarnos en sus manos. Hoy nos invita a elevarnos, a recibir la bendición de ser elevados en sus manos. ¿Ok? Su mano bendecida. ¿Para qué? Porque ella desea vernos eternamente bendecidos en el amor. Que podamos disfrutar de una pareja que nos haga felices. Porque hoy la Madre Celestial nos está invitando a que sintamos las felicidades de nuestros corazones. ¿Qué te parece? Qué bonito, ¿verdad? Ahora bien. Ahora bien. Escúchame lo siguiente. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Nada. Escúchame lo siguiente. Pon tus manos sobre las piernas. La palma hacia arriba. La palma debe estar hacia arriba, hacia los cielos. Pero sobre tus piernas. Recibe, por intermediación de la Madre Celestial, la bendición de felicidad para tu corazón. Recibela en este momento. Recibela. Gracias a la bendecida red social YouTube, Google, Facebook, podemos recibir masivamente la bendición de la Madre Celestial para el planeta Tierra. Recibanla todas y todos. Que la Madre Celestial hoy viene para el planeta Tierra a ayudar a la evolución en el amor del planeta Tierra. Unimos nuestras manos en señal de que ya sentimos esa estrella de luz en las manos. Qué gran bendición, ¿verdad? Siente alegría, yo también la siento. Usted siente felicidad, yo también la siento. Pero es de la Madre Celestial, gratuita para el mundo entero. Bendición gratuita para el mundo entero. Gracias a la bendecida YouTube, a la bendecida Google, bendecidas sean estas plataformas que son para nosotros como el enlace para poder unirnos. Bendecidos sean también todas y todos ustedes. Nos sentimos hoy más felices que nunca por la bendición de la Madre Celestial. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.